¿Sabías que Coca-Cola inventó los cupones de descuento? Esto convierte a los cupones en el primer coleccionable de su historia. Fue una de las grandes ideas de Frank Robinson, el mismo que inventó el nombre y el logotipo. Los primeros cupones fueron hechos a mano y se intercambiaban por una bebida gratis, a partir de listas hechas por los encargados de las fuentes de sodas. El primer vaso de bebida se vendió un 8 de mayo de 1886 en la farmacia Jacobs. Desgraciadamente su inventor, John Pemberton, murió dos años después en 1888, pero pudo legar al mundo su refrescante invento. Cuando Coca-Cola pasó a manos de Assa Candler, Frank Robinson continuaba como contador y publicista de la empresa. En 1890 aún eran pocas las personas que habían probado la bebida, por lo que Frank Robinson decidió retomar la idea de los cupones, pero ahora ya impresos. El impacto de la campaña fue tal que en 20 años uno de cada nueve americanos había recibido una bebida gratis. Todo un éxito de promoción sin precedentes, pues desde entonces se decía que al probar el producto tenías media venta asegurada. Parece que no es de extrañar que una marca considerada de toda la vida por las generaciones que actualmente existen, sea la responsable del nacimiento del primer cupón. 137 años después, la novedosa idea de Frank Robinson continúa en la actualidad. Y no solo eso, sino que cuenta con un auge extraordinario, ayudando a los consumidores a ahorrar, a aumentar las ventas y a sacar los productos de los almacenes. En el periodo comprendido entre 1894 y 1913, se calcula que se distribuyeron más de 8 millones y medio de bebidas gratis entre el público. Hoy en día los cupones antiguos de Coca-Cola son un coleccionable muy apreciado. Yo soy Jimmy Coke, te invito a dejar tu like y a no perderte mi siguiente video. Gracias por ver el video.